Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación guarda relación con la vecindad, con la cercanía del 22 de febrero, del Día de la Fraternidad, cuando los apristas celebran el natalicio de Víctor Raúl Aya de la Torre y con ello hacen las fiestas principales de su partido. Este programa va a tratar entonces sobre la historia del APA, específicamente sobre Víctor Raúl Aya de la Torre, y estará basado en una extensa y exclusiva conversación con el doctor Alan García Pérez, ex presidente constitucional del Perú y líder indiscutido del partido aprista. Con esta entrevista, con este programa, inauguramos un ciclo de programas dedicados a la historia del pensamiento de los movimientos políticos en el Perú, a la historia de las luchas políticas peruanas, y de las personas y de las ideas que las han inspirado. De tal manera que vamos a tener pronto una serie de tres programas, este con el que comenzamos hoy día, y a continuación dos programas, uno sobre José Carlos Mareati y el siguiente sobre Víctor Andrés Belagunte. Desde ya, invito a todos los que tengan video, fotos y recuerdos, a hacérnoslos llegar para poder armar programas bastante bien elaborados. La pretensión de este ciclo de tres programas será ofrecerles a ustedes televidentes un panorama integral y completo de los fundadores de los movimientos, de las ideas políticas que han recorrido el Perú a lo largo del siglo XX. Como les decía, este programa sobre el APRA, sobre Víctor Raúl, está basado en una entrevista con Alan García, y señor director, por favor, vamos a ella. Quería agradecerle, empezar a comenzar agradeciéndole la diferencia de haber aceptado esta conversación sobre la historia del APRA, y hacerle una primera pregunta sobre los orígenes del APRA. ¿Se recuerda del libro de Peter Claren, que hemos estado hablando un poco antes de este profesor norteamericano, que escribió un libro donde hace una correlación entre los cambios sociales y económicos del norte del país y la fundación del APRA? Y resumiendo muy brevemente el argumento para pedirle una opinión sobre él, lo que yo diría es que ahí la correlación es que hubo una gran penetración del capital imperialista para revolucionar el azúcar y se desplazó de la propiedad y de las posibilidades de hacer negocios económicos a grandes sectores de las clases medias. Y estas clases medias habrían sido el motor social del APRA. ¿Le parece válido este argumento? Tuve la fortuna de conversar sobre el libro cuando se publicó con Haya de la Torre y Víctor Raúl concedía el libro mucho de verdad. Es cierto que al comenzar el siglo XX, la presencia de grandes empresas alemanas o norteamericanas concentraron en Trujillo lo que era propiedad señorial, lo que era vieja propiedad de haciendas anteriores en grandes espacios agroindustriales como Casa Grande, por ejemplo. Fue allí donde Haya de la Torre comprendió que la presencia del capital imperialista y su inversión venía acompañado primero, naturalmente, de una alianza con el Estado para tener un ferrocarril propio, un puerto propio, una línea de navegación, un banco propio en Europa, en Hamburgo y se dio cuenta lo que era el imperialismo de enclave extractivo y cómo ese imperialismo, sin embargo, tenía una doble función. A la vez revolucionaba tecnológicamente la producción y mejoraba algo la condición de los trabajadores que antes eran peones de hacienda y pasaban a ser asalariados, es decir, subían un nivel histórico. Tiene mucho que ver con la formación del Partido Aprista este proceso de concentración de tierras y tecnologías en el azúcar del norte. Este será el sólido norte precisamente por esas razones. Pero en forma paralela, Haya de la Torre va a ser tributario también de un movimiento intelectual que por un lado, ahí mismo en Trujillo había ya comenzado con Cantenor Horrego y luego va a continuar pues en Lima en la trayectoria de la generación de la reforma universitaria. Yo quisiera que me comente sobre estos personajes y empieza a aparecer, por ejemplo, Sánchez al lado. Haya, desde que era joven en Trujillo, contaba su perplejidad cuando veía La Huaca del Sol y la Luna en Mochi, pero no la encontraba en el libro francés que estudiaba en el seminario de los padres allá en Trujillo. Desde entonces él comprendió que la historia europea no tomaba en cuenta para nada la historia original de América Latina, del Perú. Y buscando esa realidad llegó a Lima. Y en Lima se encontró con un movimiento joven, enorme, que venía de Argentina, la reforma universitaria que buscaba por sobre todo hacer que las universidades se abrieran a la realidad nacional. Como usted dice, Haya había comenzado antes de venir a Lima a través del modernismo de Rubén Darío. Darío tiene una presencia enorme en la poética latinoamericana porque a través de su modernismo incorpora el paisaje, el color, el sabor latinoamericano en la poesía. Haya siempre buscó la realidad y vino a encontrarla en este movimiento de la reforma universitaria que quería terminar con la repetición europea, escolástica y extranjera y buscar en la realidad el verdadero tema del estudio de las universidades. Allí conoció a Sánchez, que en ese entonces Luis Alberto era más bien, no seguidor, pero estaba, digamos, entre el grupo de jóvenes que frecuentaba Leguía. Y comentemos ese tema. Durante los años de Leguía Sánchez estuvo muy vinculado a él, ¿cierto? Sánchez y Mariátegui. Acá se olvida que Mariátegui, por ejemplo... Mariátegui fue deportado pronto. Yo creo que usted, por su militancia de izquierda, equivoca el tema. Mariátegui gozó de una beca de Leguía. Sí, también, al comienzo. Y se fue cuatro años a Europa. Leguía le propuso a Haya de la Torre, que era un caudillo estudiantil, la misma beca. Y la grandeza de Haya es que se negó a la beca. Él nunca aceptó ser un pañaguado de Leguía. Y al contrario, generó contra la reelección leguista en 1923 el gran movimiento obrero estudiantil que está en el origen verdadero del aprismo, la juntura de los trabajadores manuales e intelectuales. Entonces, Haya tuvo con Leguía, es cierto, una visión de lo modernizante que era Leguía frente al viejo civilismo de comienzos de siglo. Pero una visión antagónica por los factores autoritarios y antidemocráticos de Leguía, que se reeligió varias veces y se hizo una constitución a su medida también en esos años. Claro, Leguía es el primero que al intentar reelegirse a la tercera va a la caída. En ese sentido hay más de un parentesco entre Leguía y Fujimori, ¿no? Y hay un parentesco, y en esto usted que es marxista debe estar de acuerdo en este tema, y en el buen sentido la palabra. Adelante. En el buen sentido la palabra. Concedo. Todos hemos comenzado siendo metodológicamente marxistas. En el origen de los movimientos sociales siempre hay una dirección económica, un factor productivo, un momento tecnológico que es el que orienta todo. Leguía cae en 1930 porque el 29 se derrumba el mundo económico internacional. Con la gran crisis de Estados Unidos entra en crisis el gran comprador de América Latina. Por eso en el año 30 no solo cae Leguía. No, caen en cadena. Caen en cadena toda América Latina. Cae Yrigoy en Argentina. Cae Castillo en Aipes, ¿no? Que va a caer. Cae Alessandra en Chile, cae Washington Lewis en Brasil, etc. Porque el gran comprador del algodón, del azúcar, del cobre, del trigo, del café, se derrumba. Y sin embargo, el Perú alaí. Lo mismo pasó, un poco, con la gran crisis mundial que estamos viviendo, que es la crisis del fin de esta ideología exagerada que es el neoliberalismo. Y gran parte de esa crisis es la que agolpeó realmente a Fujimori. Bueno, en alguna medida sí. Retrocediendo un poco nuevamente a los años 30, yo quería contarle cómo yo veo la cosa en ese momento. Todos los países de América Latina empiezan a girar en una determinada dirección. Y esa dirección es la dirección que luego se llamó populismo. Atención al mercado interno, crecimiento de reformas agrarias para hacer crecer la demanda interna y creación de una industria nacional protegida por el Estado. Con un Estado que se involucra. Sin embargo, en el Perú esto no ocurre. Y la explicación corriente es que esto se debe a la derrota del APRA en el ciclo revolucionario 30-33. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del partido en esos años? Bueno, déjeme decirle algo. Usted tiene razón cuando hace esa periodización. Del 1900 a 1930 es otro siglo. Es la república extractiva del algodón, del azúcar. Tras la gran crisis mundial del 29, a partir de los 30 en toda América y también en el Perú con tardanza, comienza a producirse una orientación hacia el mercado interno, como usted lo ha dicho. A pesar de que el APRA había sido excluida del juego político, pero socialmente era el Perú entero que impulsaba este nuevo modelo industrialista, la ilusión industrial, que va a durar entre el 30 y el 70, 40 largos años, en los cuales Estados Unidos está detrás, porque va construyendo sus corporaciones transnacionales y trayéndonos las fábricas donde se producen los autos y los temas que antes se compraban del exterior. Pienso que en estos años el partido alcanzó su etapa heroica, alcanzó, se construyó como gran movimiento de masas doctrinales, y creo que el gran momento del partido aprista es el año 1940-1948, que es cuando es realmente hegemónico socialmente, cuando es incontestado doctrinalmente, el aprismo que ha superado ideológicamente al comunismo de tipo europeo, comienza a extenderse como concepto en muchos otros campos. Creo que este es el gran momento de Haya de la Torre. Haya de la Torre Una pregunta específica sobre las elecciones del 31, las que participa Víctor Raúl y finalmente vence Sánchez Cerro. En esas elecciones los apristas alegaron fraude, siempre dijeron que había fraude, luego Sánchez cuenta muchas historias, todas ellas vinculadas, que se hallaron ámforas en un local ahí en la Plaza de la Inquisición. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no cree que el alegato de fraude, de alguna manera, terminó de envenenar el ambiente, porque significaba que el segundo no aceptaba la legitimidad del gobierno del primero? Entonces, ¿no habría una cuota de responsabilidad en el APRA por estos años de encono y por estos años de conflicto civil muy intenso que vivió el Perú después del 30? Del 30 precisamente hacia el 45. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad del APRA en la larga clandestinidad? Bueno, en el caso concreto, yo creo que hay argumentos muy atendibles y ciertos que hasta la enciclopedia británica reproduce. Respecto a que hubo irregularidades, se anuló Cajamarca, se descubrieron ámforas en el local del Congreso llenas de votos que favorecían a ella de la Torre y que habían sido sustituidas por votos favoreciendo al coronel Sánchez Cerro. Es una historia de Sánchez, ¿no? No, es una historia real, verdadera. El Perú ha tenido muchísimos fraudes electorales. Si no, usted diría que el año 2000, cuando se alegó fraude, era la historia del quien lo dijo. No, no, no. Es una historia verdadera y comprobada. Ahora, ¿cómo reaccionar con un gran partido frente a eso? Eso depende de la dinámica. Lamentablemente, y voy a decirlo con segunda orientación esto, lamentablemente en ese momento el señor Sánchez Cerro, que era un militar muy duro, muy recio, y de muy pocas luces doctrinales o humanísticas, entendió que su deber era aplicar la mano dura y la mano fuerte. Tres meses después de la elección envió una ley de emergencia, por la cual el gobernante era libre de deportar, inclusive a los parlamentarios, sin mayor responsabilidad. Y eso fue una llamada de atención a los apristas, que naturalmente comenzaron a preparar su insurgencia. Después vino la captura de Haya de la Torre por esa ley de emergencia, la expulsión de los parlamentarios apristas, y el partido emergente y joven respondió con las grandes revoluciones de Trujillo, de Huaraz. Ahora, visto desde hoy, yo pienso que es cierto que había un gobierno reaccionario y muy autoritario, muy autoritario, bruscamente tiránico, pero quizás a nosotros, y asumo ese tema, nos faltó mayor ductibilidad, quizás. Y todos cuando se produce un enfrentamiento enconado, todos tienen alguna responsabilidad, yo creo que... Y observando esto, ¿cómo hubiera usted actuado en esa circunstancia? Con un poco más de flexibilidad. Bueno, yo creo que alguna vez conversaba de esto con Luis Alberto, para mí, Haya de la Torre, yo alguna vez lo he dicho como una especie de apóstol de Cristo, por su capacidad de conducir y de orientar las mentes y los grupos sociales en el Perú. Tampoco he dicho que eso nos separe de la posibilidad de equivocarnos. Yo digo que en un primer momento quizás hubo impaciencia. Nosotros teníamos, nosotros, no Víctor Raúl, en ese momento la influencia enorme de la Revolución Mexicana, donde todo se había hecho por las armas, donde todo se había logrado rápidamente, una gran revolución social, con reforma agraria, con antiimperialismo, con democracia. Claro, y Víctor Raúl había estado allá, ¿no? Víctor Raúl había sido testigo y partícipe dentro de los últimos años de la Revolución Mexicana. Entonces, no entendemos ahora lo que estaba en el corazón y en la cabeza de los de entonces. Pero, claro, pensándolo desde ahora uno diría hubiéramos podido negociar mejor, intentar concertar. ¿Usted sabe que hubo una entrevista con Sánchez Cerro? Lamentablemente, por un problema de horarios, no sé si ahí funcionaba la hora cabana también, se frustró en la casa del señor Rivagüero, primer ministro. Eso me lo contó una noche Víctor Raúl, y yo dije, por Dios, si hubiera llegado a conocerse el presidente de ejercicio y el caudillo del futuro del Perú, ¿cuánto se hubiera ahorrado de sangre y de dolor? Si hubiera logrado haya concertar algunos temas, si lo hubiera querido. Y hablemos un poco de esa sangre y del dolor también. Esos son los años en los cuales, a continuación, viene pues la larga clandestinidad. El APRA queda fuera de la ley y la política oficial pasa por fuera del APRA. Entonces no hablemos de la política oficial, sino del partido. El partido está en la clandestinidad y va a resistir, tiene sus héroes, tiene sus mártires, y ese martirologio, de alguna manera, es la base de su reputación permanente. Entonces quisiera que usted nos comente estos años. Yo no soy un imparcial en ese tema. Primero porque soy aprista, y segundo porque mi padre es testigo y actor de esos años. Mi padre estuvo en la cárcel ocho años, estuvo cinco años deportado y cinco años clandestino, viviendo con Haya de la Torre. Entonces yo siento eso como un aura, como un impulso heroico del partido, que fue multiplicado por cientos de hombres y miles de personas. Y quisiera que me comente un tema. ¿Define al APRA como un grupo de familias esto? Eso tiene un sabor positivo históricamente, que es, diga, ¿cuánta gente ha venido al partido a quedarse sin puesto de trabajo? Conozco cientos, y hay miles o decenas de miles que perdieron el empleo, perdieron la universidad, perdieron la familia por estar en la cárcel o deportados o estar clandestinos. Nadie llegó a pedir un puesto de trabajo. Entonces ese es el APRA hermosa, ese es el APRA heroica, el APRA linda de la historia. Pero naturalmente eso trae una consecuencia, que los que estuvimos en la cárcel, que los que nos sabemos que hemos pasado la prueba, vemos con recelo al otro que todavía no llegó. Y eso políticamente es peligroso. Y fue peligroso en el partido. Porque evidentemente, no es solo, fíjese usted, en los años 56. Pero, y no hay algo de proyección de eso también, no son de alguna manera ustedes, la generación actual, los hijos y los herederos de los protagonistas de aquellos años. Ese es el peligro del cual hay que salir. Porque uno no puede quedarse anclado en la historia. Cuando en el año 56, por ejemplo, aparece una nueva clase media, viene Belagunde y se la lleva, con su simpatía, su otra forma de hablar, con su frente de juventudes. Entonces los apristas seguíamos un poco, en los años 40, 50, de la larga heroicidad. Pero quizás no supimos conectarnos con esta gente a la que se llegaba ya a través de la televisión. Y nos quedamos en nuestra, el heroísmo de los años anteriores. Yo creo que eso le hizo mucho bien al partido, pero también le hizo algo de daño, porque le impidió conectarse con la nueva realidad. De los que no entienden la política como cárcel, ni como muerte, sino la entienden más ligeramente. Y tienen derecho. Es otra forma de entender la política. Claro está. Y entonces hablemos un poco de Belagunde, ya que usted lo ha mencionado. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué en la coyuntura del 56, donde una de las opciones para el APRA era apoyarle el que claramente era el movimiento más renovador de la política peruana de esos días, de los candidatos que se presentaban, los otros dos eran señorones de derecha, Lavalle y Prado, ¿por qué no se entendieron con Belagunde? Yo pienso que ese es un tema que queda sin respuesta. Yo me hubiera entendido como Belagunde. Es más, yo me entendí después como el presidente Belagunde de la mejor manera, en el trato. Era evidentemente un demócrata. No era un reaccionario. Traía, como usted lo ha dicho, gente distinta y nueva. Yo imagino que no hubo una buena química. A pesar que Haya de la Torre era muy amigo del padre de Fernando Belagunde, Rafael Belagunde era una personalidad amigo leal. Cuando la madre de Haya de la Torre murió, recuerde usted que el único que se abrió paso al frente del cajón de la madre de Haya de la Torre fue Rafael Belagunde, cuando la policía no quería dejar pasar el cortejo. Era un hombre leal y amigo de Haya. Nunca entenderé por qué. La realidad es que no hubo química con el hijo. No lo sé. O quizás, como se me explicó alguna vez, el único que declaró públicamente, si yo llego al poder, la primera ley que daré es poner en libertad a Lapra y en libertad a todos los apristas presos, fue Manuel Prado. Y eso le ganó los votos de Lapra. Y Priallé, hablemos un poco de Priallé, no lo hemos mencionado hasta ahora, y es la ocasión. Él fue el arquitecto de este arreglo, ¿cierto? Sí, sí, claro que a Ramiro le han cargado responsabilidades enormes en ese arreglo y en otros arreglos posteriores. En realidad eran arreglos colectivos. En realidad, la única manera... Pero ahí estaba en el exterior, estaba deportado, ¿no? Sí, pero siempre hay orientaciones, ¿ah? Es decir, el secretario general no podía actuar fuera de ciertos límites que le estableciera el fundador del partido. Porque ahí hay otro de los mitos más importantes de Lapra, pues el mito de la disciplina, la capacidad de cambiar de candidato muy rápidamente en el transcurso de una semana, en vísperas de unas elecciones, en las que originalmente iban a apoyar a Lavalle y luego apoyan a Prado. Déjenme terminar algo sobre Prialé, porque a veces los jóvenes que nos puedan escuchar no conocerán ya la historia de Ramiro Prialé, que estuvo 12 años en la cárcel y que es el gran constructor franciscano, el franciscano por penitente, por trabajador de sandalias del partido, para construirlo organizativamente. Él era maestro, ¿no? Era maestro originalmente en Huancayo y siempre fue un maestro en el sentido de su sencillez, de su humildad, jamás una frase altisonante, un insulto de Prialé. Ningún peruano ha escuchado un insulto nunca. Siempre buscaba concertar, concordar. ¿Cuánta falta nos haría un Ramiro Prialé en este momento? Buscando concertar las cosas. Le decían que concertaba y que cedía mucho, pero naturalmente que concerta tiene que ceder, si no, no hay concertación. Prialé logró ilvanar en el año 56 algo interesante, que se eligiera un gobierno con los votos del partido para que le diera libertad al partido que tenía que reconstruirse otra vez. Pero después de eso, los adversarios lo convirtieron en una especie de alianza cuando el APRA no tuvo ni un parlamentario, salvo dos o tres, y no tuvo ni un ministro, ni un cargo público, no participó. No participó del gobierno de la convivencia. Pero garantizó que hubiera libertad y democracia durante esos seis años. Eso sí es importante. Ahora, en esos años también el APRA va a sufrir una de sus más conmovedoras luchas internas, digo, porque tiene que ver con la izquierda, por eso me parece conmovedor a mí, quizá no tanto usted, pero, en fin, es el tema de Luis de la Puente Uceda, el APRA rebelde, el grupo que va finalmente a conformar el MIR e ir a las guerrillas de los años 60. ¿Cómo ve usted esa ruptura? Yo asumo su palabra, conmovedora. Yo también soy un hombre de izquierda, de centro izquierda. Conmovedora, si no me aceptarían los señorones de Lima. ¿No lo aceptan? No, nunca me aceptarán, en el sentido de que me verán con desconfianza. Represento al pueblo, partido aprista, vea usted al partido. ¿Acaso son intereses? ¿Tenemos lobistas? ¿Tenemos grandes empresas monopólicas? No tenemos nada más que pueblo. Y entonces es preferible por eso aceptar al lado de un gran representante del capital extranjero a alguien que se dice de izquierda extrema que aceptar un aprista. ¡Gracias! En la historia del partido, Haya de la Torre ha representado un capital enorme, un capital fundamental, pero que es la construcción colectiva del partido lo que le ha dado perdurabilidad al aprismo. Hacemos historia a partir del gran personaje prometeico que es Haya, pero hay que prestar atención también a la masa anónima, pero trabajadora, individualizada en el sacrificio. Y a muchos militantes intermedios también, a figuras destacadas en el rango, digamos, de los coroneles. Y por eso preguntaba por De la Puente, pero retrocediendo un poco... Si usted me permite mencionar, yo asumía el término conmovedor que usted utilizó porque evidentemente De la Puente es un desgarrón, más bien emocional dentro del partido. Él era trujillano, ¿no? Era trujillano, emparentado con Haya de la Torre. Así es. Por esos parentescos poco políticos que existen allá en la ciudad de Trujillo, en el sentido familiar. Se va con Malpica también, que era hijo a la vez de uno de los fundadores, ¿no? De Calma Malpica, Rivarola. Porque en esos años el partido está obligado a mantener una actitud muy prudente, muy serena respecto a Prado, al gobierno de la convivencia, como entonces la llamaron, la convivencia democrática. Y la gente joven, intelectual, es más ardorosa, exige más acción, exigencia a Prado de la reforma agraria o de la nacionalización de la Brea y Pariñas. En las dos consignas. Y entonces eso determina que comienza a gestarse ya un movimiento dentro del partido que asume un carácter separatista respecto al partido. Y el partido tiene que zanjar en un momento respecto a eso porque está viendo la gran orientación y el gran futuro que es mantener la libertad y la democracia en el país en ese momento, la precaria estabilidad democrática que existe. Yo quisiera introducir otros elementos también. En esos años ocurre lo de Cuba y es un tema clave del posicionamiento político pues a favor o en contra de Castro y junto con ello yo quisiera comentar el tema pues del antiimperialismo. En alguna medida después de la guerra o durante la guerra mundial me parece que el APRA se reconcilia con los Estados Unidos. Cosa que no me parece negativa. No quiero comentarlo como ah, dejaron de ser antiimperialistas pasaron a hacerlo pero si quisiera una opinión suya sobre esto. O sea, una cambia la apreciación sobre los Estados Unidos. La calidad de la democracia norteamericana pasa a ser bien apreciada. ¿No le parece? Sí, absolutamente. Y esa es la capacidad de Haya de seguir creando doctrinalmente. Haya primero denuncia al imperialismo en los años 20, 30 que ha asaltado Nicaragua, Cuba. Y este antiimperialismo vinculado al azúcar, ¿no? Naturalmente. Pero en segundo lugar cuando él está a punto de ser presidente de 1931 él explica muy bien que hay que ser antiimperialista frente al abuso pero hay que comprender que el fenómeno imperialista es ambivalente. Abusa pero trae inversión, tecnología y desarrolla la riqueza y que debe haber un Estado que sepa tratar con él no entregarse a él. Ese es el segundo paso de Haya. Pero en esos años cuando se ha producido la crisis mundial irrumpe una extraordinaria figura que es la del presidente Franklin Delano Roosevelt Ajá. Roosevelt hace una revolución en los conceptos del gobierno y del capitalismo. Con la política del buen vecino. Con la política del New Deal. Ajá. Con la nueva política económica dentro de los Estados Unidos. Roosevelt cree el crédito agrario. Después de la enorme crisis mire usted después de la enorme crisis mundial Estados Unidos produce la mitad en 1932 de lo que producía el 28. Hay recesión hay desempleo enorme y ahí están los de siempre los personeros del libre mercado que dicen el libre mercado solo va a solucionar esto no toquen no toquen ya viene la inversión y la inversión no llega y hay cada vez más crisis. En ese momento se elige a Roosevelt y Roosevelt dice el Estado debe intervenir. Claro. En situaciones de crisis el Estado debe intervenir creando el crédito agrario creando el seguro social generalizado creando el salario mínimo estableciendo la necesidad de intervenir los bancos para bajar los intereses y lanzando la política de empleo directa del Estado. El programa Trabajar o el PAIT eso lo creó Roosevelt. Estos conceptos extraordinarios y además el anuncio de Roosevelt que dice la era del imperialismo ha terminado. Con esas palabras proclamo la política del buen vecino con América Latina. Estamos en los años 40 Estados Unidos encabeza la lucha contra Hitler que es un imperialismo racial totalitario. Entonces allá de la torre dice hay que variar nuestras concepciones frente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lanza una propuesta que se llama el plan de afirmación de la democracia en América pidiéndole a Estados Unidos si usted lucha contra las dictaduras en Alemania luche también contra las dictaduras que afligen a los latinoamericanos y juntos económicamente avancemos de manera coordinada y permítame decir una cosa a mí hace días lo estaba leyendo por enésima vez un libro que se llama La defensa continental donde está ese plan de afirmación de la democracia y me conmovió como tantas otras veces que he escondido en un sótano en 1940 allá de la torre le plantea a los Estados Unidos esto que ahora se llama el ALCA la alianza comercial americana la unión aduanera y comercial la plantea el 40 la creación del Banco Interamericano de Desarrollo 20 años antes de que se creara él se dio cuenta que en algún momento América Latina coordinada tiene que tener una política comercial económica que aproveche el inmenso mercado norteamericano yo creo que en eso era previsor pero usted ve como van cambiando sus posiciones porque va viendo la realidad es durante la guerra que se produce este tránsito de tal manera que cuando al final de la guerra estalla la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética pues la política del partido aprista la política de haya se orienta muy claramente del lado de los Estados Unidos y esto hace me parece más comprensible la orientación del APRA en los 50 yo matizaría eso no es que se oriente hacia los Estados Unidos es que en ese momento ha surgido un segundo imperialismo y no es que yo sea magoísta cuando lo denuncio ha surgido el imperialismo soviético que hegemoniza países a su alrededor que los domina como los Estados Unidos dominan su área de influencia usted recuerda Walter Lippmann había escrito entonces que cada uno de ellos tenía su área de influencia así es Aya de la Torre es uno de los primeros en el año 1955 viaja a Escandinavia a Finlandia y desde allí escribe un artículo diciendo el mundo de hoy es bipolar porque hay dos imperialismos que se combaten dos imperialismos que tienen sus áreas de influencia cuando en 1959 se produce esta hermosa gesta juvenil antidictatorial que es la revolución cubana y que todo el mundo saluda con aplausos y los cubanos vienen viene Raúl Castro viene el famoso Camilo Cienfuegos al local del partido APRISTA que es el que encabeza la recepción a la revolución cubana entonces hay una gran alegría por esta revolución juvenil pero al año siguiente cuando Fidel comienza a decir que es marxista y que tiene que orientarse hacia la Unión Soviética quizás porque los Estados Unidos le han hecho el vacío o lo atacan Aya de la Torre lanza un un escrito terrible en ese momento que dice la cuestión de Cuba lo escribe en Brasil y causa como un baldazo de agua fría sobre todo ilusionados en la revolución cubana porque Aya va más lejos Aya dice Cuba si se entrega a Rusia solo va a cambiar un patrón por otro y nunca saldrá del monocultivo así lo dice en 1960 ¿Le parece a usted que tuvo razón en aquel a largo plazo? sí yo tuve ocasión de conversar con Fidel Castro de este tema una noche en África en Harare usted era presidente en aquel entonces sí y yo le hice este planteamiento de manera sincera porque teníamos una amistad poco distante yo era prista y yo le dije bueno nuestro planteamiento es que tú saliste de un imperialismo pero has caído en otro y entonces él en un papel me explicó cómo los rusos le compraban le daban mejor precio por su azúcar y le vendían más baratas las máquinas y los tractores y le dije sí estamos de acuerdo tú has aprovechado mejor esa relación pero sigue siendo una relación subordinada a un gran área de poder mundial y cuando eso se derrumbó hemos visto desde 1989 las consecuencias dramáticas que eso trajo en Cuba y más bien yo quería preguntarle cómo hacía sobrevivido Cuba porque a mí lo que me sorprende es que Cuba no cayó como cayó todo el resto del imperio soviético muy rápido Europa del Este se derrumba cuando se derrumba el muro de Berlín pero parece que en Cuba había mucho más era mucho más auténtica la revolución porque si no hubiera podido ese tránsito por el desierto que ha tenido en los años 90 bueno Marx decía sobre Rusia en los años 1800 que Rusia era un hecho de fe decía yo pienso como usted viene de señalar que la cosa cubana es más bien un problema de fe aunque ahí no se sea muy religioso hay una convicción hay una extraordinaria capacidad de orientación nadie lo duda de transmisión de valores o de informaciones que originan que haya una convicción colectiva claro hay una parte importante de la población que en cuanto puede se escapa en un neumático a través de los mares pero bueno ya veremos eso cuando cambian las cosas entonces veremos que tan profundo y realmente se ha hecho consentir como decimos los peruanos al pueblo cubano en que estaba dentro de un proceso mejor superador digamos hablemos un poco de Velasco en los años de Velasco el APRA me parece a mí que tiene uno de sus dramas pues porque al fin y al cabo de alguna manera interpreto yo sentirían que algunos de los planteamientos originarios del APRA del APRA de los 30 se estaban realizando a partir de un agente que no era el APRA era por el contrario el ejército con quien nunca habían tenido buenas relaciones entonces esto debe haber significado dentro del APRA un problema de posicionamiento agudo ¿cómo vio usted aquellos años que usted ya era un líder juvenil? fue un hecho dramático mire la vida de Aya de la Torre con fraude el 31 no pudo presentarse el 36 no pudo presentarse el 45 ponía al presidente pero no podía presentarse no pudo presentarse el 56 el 62 ganó y hubo golpe de estado y cuando se aproximaba el 69 se produce un golpe de estado el 68 los militares han dado mil explicaciones sobre eso cómo se habían orientado hacia la izquierda y hacia la planificación proclamaron la reforma agraria viejos temas que tenían que ver con el aprismo como usted dice de 1930 por eso el reclamo de Aya de la Torre fue terrible ¿por qué perdieron tanto tiempo? ¿por qué impidieron que esto se hiciera desde 1931? volvamos a la entrevista que no tuvo Aya de la Torre con Sánchez Cerro en la casa de Rivagüero el primer ministro ¿por qué se perdió tanto tiempo? allí está el secreto que responde un poco la pregunta de Vargas Llosa en uno de sus libros que yo no quiero usar por respeto al público pero el retraso relativo del Perú en el siglo XX se entendería por esa si en el año si en el año 30 Aya de la Torre hubiera sido presidente no se lo digo como discípulo de Víctor Raúl o como aprista este movimiento juvenil de clases medias de los trabajadores asalariados de la zona moderna del Perú del azúcar de la pesca del algodón si entonces se hubiera creado un movimiento social que extendiera a los siervos de las haciendas y a la gente olvidada los beneficios del mercado y del Estado si hubiera constituido un mercado de consumo y la industria hubiera llegado más rápidamente a nuestro país allí se atragantó nuestra patria ¿y por qué tener tanta confianza? digamos el APRA ha gobernado con usted del 85 al 90 y luego del 45 al 48 pues co-gobernó con Bustamante y ocupó el Ministerio de Economía en aquellos días y en ambas épocas pues hubo grandes dificultades económicas entonces ¿por qué no pensar que quizá el APRA si hubiera gobernado los 30 hubiera confrontado el mismo tipo de dificultades económicas? pero hubiera sido democrático pero hubiera sido algo democrático supongas usted que Víctor Raúl llega al gobierno con un gabinete joven de Ceobane de Cox y de otros y lanza una propuesta de reforma agraria o de nacionalización de minas que seguramente hubiera hecho en esos años y de crédito agrario mayor ¿usted no cree que se hubiera formado un mercado nacional que con mayor capacidad de consumo más peruanos hubiera podido haber una mayor industria y hubiéramos entrado en un círculo vicioso? posiblemente hubiera habido problemas pero primero hubiera cumplido el Perú lo que hizo Chile mucho antes cuando se pregunta ¿cuál es el milagro chileno? en Chile en 1938 se creó la corporación de fomento hubo frente popular hubo desarrollo industrial desde entonces los militares recién en 1970 crearon Cofide es decir casi 35 años después miren el enorme retraso por eso digo que lamentablemente yo no sé de quién es la culpa la culpa será de los grandes intereses de los grandes mineros que arrastraron a los militares a esta guerra terrible contra el APRA la culpa será del APRA que quizás pudo ser más flexible eso lo podemos decir ahora pero lo cierto es que se produjo ese bache enorme en la historia nacional que nos impidió tener un desarrollo industrial urbanizado mayor en los años 30, 40, 50 cuando el APRA llega al poder en el año 85 ya están las cartas jugadas ya se ha hecho una industria que en realidad ha sido mal hecha usted sabe es una industria montajista de partes y piezas del extranjero es una industria centralista que da poco trabajo y en Lima y entonces ya se ha producido el desembalse el desborde popular desde los Andes hacia las ciudades de la costa y en ese momento toma ahí tienes el gobierno del APRA ya no es posible poner en marcha los grandes principios que eran para los años 40, 50 eso es verdad y a la muerte de Haya ¿qué ocurre en el partido? ¿cómo es la división entre Villanueva Tauce? ¿en qué repercusiones tiene esa división para la historia futura del APRA? ahí el APRA recuerde usted inicialmente Priallet y Sánchez se van con Tauce ¿no? es verdad ante la desaparición de un hombre extraordinario inmenso como había la torre el peruano más grande del siglo XX evidentemente por su voluntad por su capacidad ideológica además por su constancia sacrificada ¿quién podía llenar ese vacío? es evidente que tenían que hacerse interpretaciones Víctor Raúl hubiera manejado hacia la izquierda hubiera manejado hacia el centro no hubo derecha en el APRA no hubo derecha quizás el centro una tendencia más centrista claro que desde dentro dijimos es la derecha pero discusiones y calores del momento la verdad es que era una discusión entre una posición más izquierdista y una posición más centrista pero era la ausencia el vacío enorme que dejó el caudillo y se le puede reclamar y decir Víctor Raúl ¿por qué no dejaste un director en ese momento? ¿qué está decidido? eso podría reclamarse de todos los grandes conductores humanos pero es cierto que él no alcanzó a decir Pedro tú eres piedra y sobre ti construiré mi iglesia no alcanzó a decirle a nadie quizás sea mejor ¿no? yo no sé porque después de un tiempo de Flerker Wanderung de tiempos revueltos el partido encontró su propio camino su propio camino claro y quería hacerle una última pregunta para terminar usted que ha compartido con Aya de la Torre esta noción que tenemos del carisma en política ¿cómo lo define? ¿cómo interpreta usted el carisma de los políticos? el problema es que el carisma es casi indecible en términos téticos en términos conscientes verbales porque el carisma es la relación que usted por alguna circunstancia inexplicable toma con una circunstancia histórica con un conjunto humano y el carisma es una relación básicamente emocional y la tenía usted desde joven lo acompaña a lo largo de su vida es una fuerza interior yo pienso usted lo acaba de decir el carisma nace desde el interior cuando el que habla o el que actúa está convencido yo siempre he dicho a todos solo el que está convencido puede convencer y en ese sentido si creo vengo de descubrir que la fuerza interior nace básicamente del estar convencido quizás equivocado pero convencido y en ese sentido creo que Víctor Raúl estaba muy convencido de las ideas básicas de su doctrina muy convencido y muy orgulloso además de haber logrado juntar ese conjunto de ideas en algo que la gente respetó y que se extendió en otros países también pero esta capacidad volitiva de convencer tiene como todo en la vida cosas positivas y cosas negativas lo positivo es que usted puede pasar por la historia del Perú como Víctor Raúl dejando como cuando pasa un torbellino que arranca a la gente de sus casas y lo lleva a una lucha extraña donde pierden todo pero se sienten bien pero de otro lado este afecto inmenso que la gente puede llegar a tener por el caudillo se transforma en incredulidad o en odio por parte de otros el líder carismático divide no es en principio un hombre concertador es decir tiene voluntad de concertar pero es el ser carismático que no puede nunca llegar al 100% de todos que no lo logra y tiene que esforzarse en lograrlo ahí está el problema ir a contracorriente de las cosas bueno muy bien yo le agradezco muchas gracias pues muchas gracias a usted y lo felicito no por este sino por los programas que viene haciendo muy mal bueno en un libro que se va a publicar entre unos meses que se llama conversaciones con Aya de la Torre yo relato cuando lo conocí ya en diálogo como el que tenemos nosotros en este momento yo había sido elegido secretario general de la juventud de la Federación Aprieta Juvenil que se fundó el 7 de enero de 1934 y con Ramiro Peralé y otros dirigentes de los cuales sobrevive uno nada más ayer a Torre lo recibió recuerdo muy juvenil estaba con una camisa azul bueno al Pargatas y conversamos unos 10 jóvenes con él durante 3 o 4 horas y al terminar mi Felipe Rodríguez Vildósora que fue en mi concepto una de las figuras más brillantes de mi generación hizo este comentario me dijo ¿te ha dado cuenta que el jefe no ha hablado un solo momento de política? la casa ante todo la casa donde se realizó esa reunión existe todavía y si es pertinente yo le daré a ustedes una fotografía de la casa y cuando ingresamos pues él salió nos pusimos aquí y yo estaba sentado en una poltrona y tengo que hacer la figura aunque caiga mal yo me puse así con el pie encima del brazo de la poltrona lo cual era una mala crianza y observaba que él no se dirigía mucho a mí siendo yo el secretario general cuando salió a traernos unas bebidas Lucho Rodríguez me dijo o Tulio Velázquez que entre paréntesis es un hombre de la Federación de la Federación de la Federación de la Federación que junto con dos médicos peruanos intervinieron en los estudios para el viaje del hombre a la luna por ser especialistas en biología andina la escuela que fundó monje y Hurtado el tercero de Velázquez que vive pues bien en ese momento Rodríguez Meizoni no se ha malcriado baja la pierna y de ahí ya cuando regresó a ella y yo estaba normalmente sentado comenzó a dirigirse a mi un rato pero al final de la entrevista muy cariñosamente me dijo Carreño Carreño ustedes saben ¿qué es Carreño? el manual de educación yo me tocó la cabeza me dijo Carreño Carreño era así ahora ese haya yo lo he vivido años más tarde en la clandestinidad afrontando la muerte así amigos hemos llegado al final de esta edición de Sucedió en el Perú conmigo es todo yo les agradezco por su atención muchas gracias será hasta la próxima semana ¿Qué es Carreño? Gracias por ver el video.